San Martín merece que estemos acá, más allá de lo que está pasando, de esta pandemia. Merece que estemos haciendo este reconocimiento a lo que representa para el pueblo argentino el General San Martín. Así que contentos de poder estar acá con distintas personalidades de nuestro municipio, con el Intendente. Estoy recordando 170 años de su muerte y creo que hoy más que nunca hay que tomarlo como ejemplo. Uno saber sobreponerse a la cotidianidad de esta pandemia, viendo lo que hizo San Martín, el compromiso, el trabajo, la voluntad, el esfuerzo que hizo en toda su vida, creo que es para tomarlo de ejemplo en este momento todo el pueblo argentino. Desde la asociación, como siempre, este concepto y estos principios del padre de la patria del General San Martín, que nunca se rindió ante la adversidad más absoluta. Pensemos simplemente en todo lo que fue su epopeya, en todo lo que fue su vida y su enorme empresa. San Martín dejó todo. Tratemos de seguir de alguna manera en una situación tan triste y tan especial, con el corazón en alto, pensando en él, que dejándolo absolutamente todo, siempre, siempre, dejó todo por la patria.